Música 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 Rubén Panta un jugador muy querido aquí en Liga de Puerto Viejo, hijo de otro grande querido jugador también en sus mejores tiempos, como fue tu papá, este, felicito primero por el triunfo, por el gol y cuéntanos, que sentiste en ese momento Bueno, primeramente lo doy gracias a Dios por darme esta oportunidad a mi familia que siempre están ahí cuando más los necesito, me sentí muy contento por marcar aquí en Liga de Puerto Viejo yo quería jugar aquí y se me dio la oportunidad y hay que aprovecharla de la mejor manera El gol, ¿para quién fue dedicado? Cuéntanos, para mi papá que siempre siempre se los digo a él cuando hago gol y para mi familia ¿Y ese momento de, te esperabas marcar hoy día o lo buscabas, lo trabajabas? Este, ahí sí estaba pensando, yo decía ya dos partidos tengo que hacer un gol por lo menos para mi familia y se dio gracias a Dios ¿Y tu sueño ahora es debutar en primera? Sí, ese es el sueño de todos juveniles, jugar en primera y esperemos que se dé Paso a paso, ¿no? Sí, paso a paso Felicidades Gracias 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 ¡Suscríbete al canal!